¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allá voy! Como lo pensé, sin la ayuda de su crono mutante, Plink será aplastado como un insecto. ¿O de haberme casado con el Plinkita Postolina o el Plinkita Valiente? ¡Fui a una cosa al creerme! ¡Rupiérte poca cosa! ¡Plink tiene mucho más malo que tú! ¡Es bien! ¡Ojalá se subran aquí a las grandes fantasmas de la ópera! Como dice, o Plinkita diga esto con lo que tiene que hacer al frente. ¡Espera, amigos! ¡Ya voy! ¡Tú no vas a ninguna parte! ¡Nadie aquí va a ayudarte ya! ¡Acéptalo! ¡Ha sido derrotado! ¡Ríndete ahora, si no, ¡vamos a acabarte! ¿Qué? ¿Tara? ¡Tú puedes, viejo! No han visto tu verdadero poder, Plink. ¡Uso tu corazón noble y tu valor! ¡Búsquedos salida! ¡No hay escapatoria! ¡Ah! ¡Uy! ¡Están transmitiendo las bollas telepáticamente! ¡Estamos contigo, Plink! ¡No te preocupes de ser tan comido! ¡Alecamente! ¡De alguna manera tengo que quitarle el bollar a un... ¡Légala, Kate! ¡Suscríbete! No me recuerdas, soy el niño que tú le diste ánimo. Busca tu ánimo y vuelve por favor. ¡Me salvaste! ¿Y qué? ¿Por qué somos amigos? ¡Ah, me regresó! ¡No! ¡Toma esto! ¡No me atacas! ¡Tres cabezas son mejor que una! ¡Eso fue un gorrón! ¡Siempre con el ganador! ¡Uni! ¡Estamos contigo, Flynn! ¡No lo olvides! ¡Somos los abuelos del tiempo! ¡Espero que me estén grabando esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ay! ¡Pero esto se lleva el premio! ¡Ay! ¡Tengo el presentimiento que la llave abrirá esta puerta! ¡Mira esto! 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 Gracias.